La historia se multiplica viva seduciendo el presente Marcando el trecho que nos une Bienvenidos al Museo Casanotal Carmoel de Céspedes La cual muestra una significativa exposición museológica y museográfica Somos una herencia de Andares Reabrimos esta puerta el 18 de abril pasado En el marco de los 200 años del natalicio de Carmoel de Céspedes Mi nombre es Aldo Daniel Naranjo Tamayo y soy el director de esta institución El actual montaje permanente recoge aspectos muy novedosos, interesantes y atrayentes Sobre la vida y obra de Carmoel de Céspedes Por tanto los invito a hacer un recorrido por la institución Para develar esos misterios, esos importantes códigos que encierra esta mansión El primer gran elemento que debemos hablar es esta pintura Relacionada con Carmoel de Céspedes Esta pintura data de 1873 Y es obra de un pintor inglés Radicado en los Estados Unidos Llamado Miguel Davis Es importante también en esta primera sala Apreciar el ambiente acogedor de salón que tiene Porque uno de los elementos que queremos nosotros potenciar Es efectivamente que usted llega a una casa, a la casa natal Donde nació el padre de la patria Pero aquí no solamente vio a la luz Carlos Manuel de Céspedes Sino también sus hermanos Esos nombres gloriosos que debemos divulgar mucho más Como es el caso de Francisco Javier de Céspedes Pedro María y su única hermana Francisca de Borja Todas fueron extraordinarios patriotas Es muy conocido en el caso de Francisco Javier Que ostentó la categoría de mayor general del Ejército Libertador Y fue presidente de la República de Cuba en armas En el caso de Pedro María Alcanzó la categoría de general de brigada del Ejército Libertador Y desempeñó importantes cargos Esos son códigos interesantes que encierran esta importante exposición Museológica y museográfica Por tanto, los invitamos a seguir viendo y descubriendo Las esencias de un periodo histórico El del independentismo y figuras luminarias Como Carlos Manuel de Céspedes Seguimos Es un estandar fecundo por los caminos de la historia Y en estos tiempos de la historia Nos encontramos con un documento Muy valioso para entender Cómo los bayameses comprendieron Que la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes Es precisamente esta mansión situada antiguamente en el cabejón de la Buruchaga Y hoy en la calle Antonio Maceo A la vera de la Plaza de la Revolución de Bayam Es un documento escrito por el hijo del padre de la patria El coronel Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes Quien vivió con él los primeros años de su vida Y este documento viene a explicar en enero de 1895 Porque se daba la polémica De que Tomás Estrada Palma decía Que Céspedes nació en la calle San Salvador Hoy calle Céspedes Y es Carlito de Céspedes El que explica que efectivamente su padre Había nacido en una mansión de dos plantas Que estaba en la calle de Mercaderes Y posteriormente frente a la Plaza de la Revolución Allí está la casa Ahí ya con los frentes a la Plaza de la Revolución Esta es una imagen de 1904 En el que se muestra como el parque Como la gente le decía A esta institución Estuvo durante un buen largo de tiempo Son elementos muy útiles para entender Las raíces de un hombre que hizo patria E hizo revolución Y esta sala en concreto Una de las más bellas que tiene la instalación Recoge elementos significativos Como son La fe de bautismo de Carlos Manuel de Céspedes Aquí se explica claramente Cuál fue su nombre correcto Carlos Manuel Perfecto del Carmen De Céspedes y del Castillo Por tanto es un error mencionarlo como Lope del Castillo Un apellido compuesto que utilizaron Generaciones anteriores de la familia de Carlos Manuel de Céspedes Se aprecia el árbol genealógico Sobre todo sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos Tenemos todo el recorrido de Céspedes Por varios países de Europa Primeramente en España Donde ingresó en la Universidad de Cervera A realizar la licenciatura En el grado de licenciado en jurisprudencia Posteriormente visitó varios países de Europa Estuvo en Inglaterra Igualmente visitó otras importantes instituciones En Francia, Alemania En Italia, en el caso de Italia En la ciudad de Roma estuvo en las Catatumbas Mencionaba en los escritos y las crónicas de Céspedes de entonces Igualmente estuvo en Turquía En la ciudad de Estambul, la antigua Constantinopla O sea, este perito es muy significativo Para la formación integral De el joven Carlos Manuel de Céspedes Porque en estos países estudia las instituciones políticas Militares, sociales, religiosas Por eso es que cuando llega a Bayamo En agosto de 1842 A nadie le sorprende Que sea el muchacho más culto Más sociable Más humano De Bayamo en este entonces Ese es el hombre Que expone hoy la casa En su grandeza de pensamiento Pero también en sus pasiones revolucionarias Sucesos desde otra mirada Andar fecundo Un capítulo muy interesante En la vida de Carlos Manuel de Céspedes Es su estancia en Bayamo De 1842 A 1852 Porque es donde El bayamés La sociedad bayamesa Aprecia lo mucho que Carlos Manuel de Céspedes Como hombre de cultura Como hombre culto Y yo podía aportarle A esta comunidad Seguimos aprendiendo Las grandezas de un hombre A través de la sala De la casa natal De Carlos Manuel de Céspedes Esta es una sala excepcional Es la sala del Céspede abogado Pero para abundar sobre este tema Invito a mi colega El licenciado Roberto Collazo Manso Especialista de la institución A que nos aborde Las temáticas más significativas De esta posibilidad Que nos brinda Céspedes Como abogado En Bayamo y Manzanillo Aquí podemos observar Que en la sala de bufete De Céspedes En este caso Tenemos como original La mesa donde él trabajaba Con su trabajo De su abogado También está La lámpara de queroseno Y los códigos O libros Que fueron utilizados En el siglo XIX Para este tipo De trabajo como abogado Hay que reconocer Que ya Céspedes Había regresado De España Y que se había graduado Como bien habíamos sabido Anteriormente De abogado En Cervera, España También Céspedes Crea Como hacendado De la época Su escudo En el cual Aparecían recogidos Los cuatro apellidos De su familia O sea que serían Los Céspedes Los López del Castillo Los Luque Y los Ramírez De Aguiar Como todo hacendado En esta etapa Nos encontramos En la sala de las armas Una sala creada Para el trabajo De reposición De la Museo En él Podemos observar Las armas Que fueron utilizadas Por el ejército Mambino Siempre fue Desde el punto de vista Del padre de la patria Llevar siempre consigo De que las armas Se las tenía que arrebatar Al enemigo Recordamos que En aquella etapa Las fuerzas Mambisas No tenían ninguna variante Ningún mecanismo De cómo contener Ni había talleres Que podían fabricar Estas armas Y este es Céspedes Como fundador De la doctrina militar También crea Y lleva a cabo Esto Que pueden observar aquí Armas también Utilizadas por el ejército Español Así como los fusiles Que existían De la época Dentro de ellos El fusil Remington Que era el arma Fundamental Utilizada por el ejército Español Céspedes siempre Lo planteó Y fue planificado así Las armas Para llevar a cabo La revolución En Cuba Tenía que ser Arrebatadas Al enemigo Aquí podemos ver Una de las armas Más significadas Y a la vez El exponente De nuestro museo Es la espada Ceremonial Obsequiada por las mujeres En Estados Unidos En Estados Unidos Al padre de la patria Y que viene a Cuba Él decide Desde el punto de vista De que no entendía De por qué usar Esta importante Arma Y la devuelve A Estados Unidos Con la misión De que sea obsequiada Y subastada Que el dinero Que se obtenga allí Por esta venta Sea utilizado En la causa revolucionaria Se decía De que él dejaba A su familia Como herencia La revolución Como tal Cubana En este Y que se estaba Fomentando Y formando En ese tanto Como parte De este recorrido Histórico Y patrimonial Por la casa natal Del padre de la patria Nos encontramos En el punto final De esta exposición Precisamente En uno de los espacios Más emotivos Que atesora hoy Esta institución Estamos en las salas De la bandera Aquellas banderas Que se alzaron En 1861 Y que se convirtieron En símbolos De la nación cubana En primer lugar La bandera De la estrella solitaria Pero no podemos Dejar de lado La bandera Que enarboló Carlos Manuel de Céspedes En su ingenio azucarero La de Majagua En octubre de 1868 Esa bandera Fue obra De una mujer Extraordinaria La cosió Candelaria Acosta Fontaine Que es La Muchacha Que está allí En el ingenio La de Majagua Y a la que Céspedes Le presenta El diseño De la bandera Por tanto Este salón Que recoge Las banderas De la epopeya Que recoge Las banderas De la libertad cubana Es para el visitante Un recuento necesario Un espacio Muy significativo Para reencontrarse Con su historia Con sus inundidades Y con su cultura Un espacio de la